Bien, amigos, muy buenos días. Iniciamos las entrevistas. Nuestro primer invitado es el arquitecto Fernando Carrión, sociólogo, urbanista, catedrático, universitario, con quien hablaremos en los siguientes minutos a propósito de lo que estamos viviendo en estos momentos en la capital de la República. Las fiestas de Quito, diríamos en su máxima expresión, pero ¿qué le espera Quito a futuro? Luego de las fiestas, luego de esta época, luego de esta etapa, ¿cómo ve Fernando Carrión la perspectiva de crecimiento de Quito en el tema urbanístico, en el tema de planificación? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que uno de los elementos principales que hemos tenido en estos últimos años ha sido la construcción del aeropuerto. Nosotros hemos creído que es básicamente un lugar de despegue y aterrizaje de aeropuertos, pero yo creo que ahí está el gran reto, porque Quito hasta este momento había sido considerado una ciudad absolutamente longitudinal, norte-sur. Pero me da la impresión que el aparecimiento del aeropuerto lo que hace es crear un eje totalmente distinto, que sería este o este. Porque el crecimiento que estamos teniendo hoy día en el valle de Cumbaya y Tumbaco, las infraestructuras que se están construyendo, básicamente tres vías, por decirlo de alguna manera, la ruta Cuelas, la ampliación de la interoceánica y la ruta viva, nos ha propuesto un nuevo crecimiento de la ciudad absolutamente inercio. Pero hacia allá va a crecer. A mí me da la impresión. Y el problema más grande que tenemos es que no tenemos una propuesta de planificación respecto de eso. Por eso es lo que está pasando ahora, que en estos dos años prácticamente que opera el aeropuerto, las tasas de crecimiento del precio del suelo es absolutamente ya incontrolable. Hay lugares donde en dos años se ha aumentado en 10, 12, 15 veces el precio original. Y eso es un espacio básicamente de especulación donde la propia municipalidad, la municipalidad actual y la pasada, no nos han propuesto nada. Así como no se construyeron las vías en el tiempo que debían haberse construido, tampoco se planteó nada respecto al desarrollo urbano. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que la ciudad va a tener que encarar hacia el futuro. Es decir, ¿es momento de replanificar la ciudad, el crecimiento de la ciudad? Yo creo que estamos en un momento en que se está cerrando un ciclo del desarrollo urbano y hay que plantear un nuevo. Esto que decía, ya no es una ciudad longitudinal, ahora va a ser una ciudad también este oeste. Ahora, frente a esto también tenemos la incertidumbre respecto al metro. Si el metro se construye, obviamente que eso también nos va a plantear nuevas formas de crecimiento de la ciudad. Yo lo que sostengo es que el metro debe urbanizarse, en el sentido de que el metro ha sido diseñado básicamente por ingenieros del transporte y no está articulado, por ejemplo, a la plataforma gubernamental que tendría la presidencia de la República. Entonces, la presidencia de la República sale del centro histórico básicamente por accesibilidad, por lo menos eso es lo que nos han dicho, entre otras cosas. Y se va al cuartel Epic Lachima, donde va a tener problemas de accesibilidad también, porque el metro no está empatado con el desarrollo y las perspectivas de futuro de la ciudad. Ahora, a propósito del metro, se han puesto muchas expectativas en lo que va a significar este sistema de transporte. Se ha dicho, va a ser la columna vertebral de Quito del futuro. ¿Pero será suficiente o estamos centrando mucha atención y muchas expectativas en esto? No, yo creo que, sin duda, el metro es una solución muy interesante. Pero yo creo que el error que se está cometiendo en Quito es la discusión, por un lado, respecto al financiamiento, prácticamente de manera exclusiva, y por otro lado, simplemente como si fuera el metro un esquema de transporte también de manera exclusiva. Y la ciudad, ¿dónde está? Por eso es que el trazado que tiene el metro, tal como está planteado, es un trazado en zigzag, es una especie de cerrocho. Por ejemplo, en esta zona se viene hacia la zona oriental, que es la zona donde están localizados los sectores que manejan vehículos particulares. ¿Por qué no se va más bien hacia el otro lado, de la América hacia arriba, donde viven sectores medios? Por eso es que baja aquí, tiene que volver a subir a la Universidad Central, porque supuestamente ahí está concentrada una población importante de estudiantes. Pero no nos damos cuenta que al otro lado también tenemos tres universidades, que también generan altísimas demandas de transporte. ¿Por qué no utilizar la misma ruta del trole? La plataforma del Palacio Legislativo tampoco va a estar servida. Lo lógico era que vaya exactamente por la mitad de la ciudad, que es el lugar por donde transita el trolebus, y tendríamos equidistancias frente a muchísimos lugares de demanda de transporte. Ahora, esto en cuanto a lo que tienen que hacer las autoridades, la administración municipal, lo que será el futuro del sistema del metro, pero ¿qué tiene que hacer el quiteño? Porque alguien decía, a ver, tenemos el metro, pero igual van a seguir existiendo muchos carros en las calles. No hay una cultura del quiteño de movilizarse de otra manera, de caminar en distancias que no sean muy largas, de utilizar bicicleta, etcétera, etcétera. ¿Ese podría ser una alternativa también? Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho en la cultura ciudadana, y no sólo vinculada al transporte, sino por ejemplo una cultura ciudadana vinculada a la planificación, una cultura de plan. Nosotros sabemos perfectamente bien que uno de los grandes problemas que tiene Quito es que el 65 o más por ciento de las edificaciones no están aprobadas, si son informales. ¿Y eso qué es lo que nos muestra? Que hay una cultura ciudadana que se salta las distancias municipales. En muchos casos se salta por los precios, que esto significa, no sólo el pago de impuestos, sino también los costos, que significa estar un año en un trámite para que se apruebe. Entonces aquí, para que haya esa cultura de planta, necesitamos una administración mucho más ágil, mucho más eficiente, para que haya una proximidad dentro de la administración municipal y la población. Lo mismo en el caso del transporte. Yo creo que hay que hacer bastantes, hay que hacer campañas educativas para que la población, por ejemplo, ya se acaba de aprobar por parte del Consejo, en vez de que vaya una persona en un vehículo particular, vayan tres. Y se muestran las ventajas y desventajas de una y otra opción. Entonces yo creo que aquí hay necesidad obviamente de una cultura ciudadana, donde están, el tema de la planificación, el tema del transporte, el tema del respeto al otro, en fin, que yo creo que obviamente ahí hay que hacer. Más que mostrar las obras de la máxima autoridad municipal, generar a través de la comunicación, del diálogo que debe establecer el municipio, estas nuevas formas de cultura. Muy bien, muchas gracias a la arquitecto Fernando Carrón, sociólogo, urbadista, catedrático universitario, por habernos acompañado con sus criterios en torno a Quito y su perspectiva de futuro. Vamos a una pausa, y volvemos con más. No se vayan.